Llegamos al lugar, nos percatamos que eran glifos, símbolos muy importantes y que al parecer eran muy similares con otros que estaban registrados en lo que es la región de Uñe. A través de esto la doctora Laura empezó a identificar a varios y empezó también a notar que tienen mucha similitud y que son con una variante muy local pero también son de estilo de Uñe. Las inscripciones no suelen encontrarse en los sitios arqueológicos sino reutilizadas en las comunidades actuales y entonces había por ejemplo casas en donde los autores anteriores reportaban una inscripción y resulta que al lado había otra, entonces uno decía bueno ¿por qué? ¿qué sucede ahí? Y bueno pues como la casa ha sido abandonada, la gente ha migrado pues se ha caído el aplanado y entonces empiezan a aparecer las piedras con las que se construyeron la casa y resulta que también estaban grabadas. Entonces fue interesante cómo se fue conformando el corpus de grabados Núñez y bueno eso finalmente derivó en un estudio sobre el sistema de escritura de la región. Me acerqué mucho a ver ciertas estructuras de los sistemas y sobre todo las construcciones de los topónimos que hay representados en algunas inscripciones. Entonces se propuso un proyecto que se llama Geografía Histórica de la Mixteca Baja en donde un poco trataba de abordar cómo cambiaban los topónimos desde el clásico tardío hasta mediados del siglo XVI. Es la interpretación que se le puede dar a las pinturas a partir de toda la documentación etnohistórica del postclásico y de momentos previos de la colonia para ver qué signos pueden referir los marcadores de tiempo, cómo se puede identificar un marcador de tiempo. Lo que podemos hacer más es el análisis iconográfico de estas representaciones. A partir de todo el corpus que hemos obtenido es que se compara allá con los códices coloniales o con la documentación colonial es que podemos definir cómo se estructuró, por ejemplo en este caso, que son muchos glifos calendáricos, podemos definir la estructura del sistema calendárico a partir de estas informaciones y esto lo vemos reflejado también en las evidencias del clásico en este caso. Teníamos planeado recorrer sobre todo sitios con asentamientos del postclásico que refieren las relaciones geográficas de Icitlán y nos encontramos a un poblador que dijo, pero para qué van ahí, mejor vayan a donde están las firmas. Dijimos, bueno, vamos a ver si, vamos a cambiar y que nos puede llevar, vamos. Yo sorpresa, cuando nos llevó dábamos saltos de emoción. Pocas son las evidencias pintadas de estilo Ñuñen, afloramientos rocosos, tan claras y sobre todo en una región tan cercana a lo que definió John Pado como estilo Ñuñen. Y pues empezamos el registro todo ese día temprano y un poco tratar de contextualizar las pinturas a que estaban asociadas al sitio y después de eso hemos visto que es necesario plantear un proyecto formal de un registro más sistemático, sobre todo porque hay unas partes del cerro en donde no se puede fácilmente acceder. Todavía hay varias pinturas que no se han podido registrar y creo que también es importante acelerar la idea del proyecto porque la roca está teniendo intemperismo, es decir, se está desprendiendo pedazos y eso hace que en el suelo se vean muchos fragmentos de restos pintados que deberían levantarse con cuidado para reconstruir. Además hay otros que también están cubiertos ya por lo que es el musgo, el hongo que le sale por la humedad de la roca. Hay un grupo ya que tenemos registrado que los registró la doctora Laura, que es cerca de 26, 27 ya, pero de los que son más visibles. Pero hay otros que todavía nos falta el trabajo fotográfico incluso y el registro también de los mismos. Y también el cerro, el mismo cerro, el Cerro de la Lumbre, es un lugar que tiene y que todo está circundando sobre una pared rocosa y que en esta pared rocosa hay un sector que todavía no nos hemos recorrido por lo aburrusco que es la propia orografía del lugar. Los sitios alrededor de Tequistepec, sobre todo el Cerro de la Caja, son cuatro veces más grandes que el Cerro de las Minas. Es un sitio no excavado, es muy alto, pero que las estructuras están documentadas alrededor de 10 inscripciones grabadas en el sitio, además de que muchas que están en Tequistepec provienen de ese lugar. Un servidor estuvo recorriendo una parte de este cerro que no habíamos recorrido y en la pequeña oquedad de la propia roca que fue incluso cortada, incluso le nombramos nosotros, o le nombramos un servidor del depósito, pudimos encontrar sobre superficie un conglomerado rojo, que creemos que no sea, necesitamos un estudio químico para saber si este conglomerado rojo es algún sinabrio, un variante sinabrio o otro tipo de pigmento, incluso también, no sé, posiblemente sea achiote con algún aluminante o en su caso podría ser también lo que es sinabrio. Pero necesitamos ser un estilo químico. Hay otro sector de la región, que es hacia Juzla Huaca, donde también hay documentadas piezas, pero ahí siendo que más bien no tenemos tantos registros porque no ha habido muchos recorridos. Entonces, en realidad poco conocemos del estilo químico, porque los sitios más grandes, las ciudades más importantes no han sido excavadas y eso también genera un proyecto de gran envergadura. Ya no estamos en los tiempos de Alfonso Caso cuando excavó Monte Albán, pero se necesitaría algo así. El sitio es más o menos como las dimensiones de Monte Albán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!